El Papa Francisco termina hoy su viaje a Turquía. Esta mañana ha celebrado una misa conjunta con el líder de la Iglesia Ortodoxa, quien ha ofrecido la unión con los católicos. Nos vamos a Estambul, allí tenemos a Antonio Pelayo. Las últimas horas de su estancia en Turquía, el Papa Francisco ha querido reservárselas a un centenar de niños iraquíes y sirios refugiados en Turquía. Un encuentro que no podía faltar en este viaje. La fiesta de San Andrés ha sido una ocasión para dar un paso histórico en el acercamiento entre la Iglesia Ortodoxa y la Católica después de un milenio de ruptura. El Papa Francisco y el patriarca Bartolomé coinciden en el que el verdadero diálogo ecuménico es más un encuentro de personas que una confrontación entre ideas teológicas o un intercambio de cortesías diplomáticas. En sus discursos también han subrayado los dos el ecumenismo del martirio, del sufrimiento, porque hoy, sobre todo aquí en Oriente Medio, los cristianos sin distinción son perseguidos y asesinados. Después de tres días muy intensos, Francisco está ya volviendo a Roma y puede hacerlo con la conciencia de haber cumplido ampliamente su misión.